¿Prefieres irlandés sobre escocés? Sí, señor Churchill. Irlandés sobre escocés, cigarros sobre puros cubanos, y su madre debió nacer en una tienda. Mi abuela en una tienda, mi madre en un pequeño bote. ¿Y le satisface dar respuestas ingeniosas a hombres con mejor cuna que usted? Un hombre necesita probar que es mejor que yo, no solo con su acta de nacimiento. Verá, no tengo una, así que me importan muy poco. Habló con elocuencia en la cámara. Gracias. Y no cree una sola palabra de lo que dice. La convicción crea emoción que es enemiga de la oratoria. Y también lea a los griegos. Sufro de insomnio. ¿Cuál es la razón de su visita, señor Churchill? Usted se está aliando con un fascista. Así que investigué un poco con la peor gente de Whitehall. Y descubrí que en realidad no se está aliando con él. Lo está espiando. Sí. ¿Por qué? Si le soy honesto, ya no estoy seguro. ¿Usted cuida su propio jardín, señor Shelby? Tengo un jardinero. De hecho, tengo tres jardineros. Tres generaciones de hombres sin ambición. Más felices de lo que yo podría ser. Pues, si les pregunta, le dirán que hay ciertas especies de maleza que, aunque se arranquen o se envenenen, siempre vuelven a crecer. Al final, la única solución es arar la capa superior del suelo. Crear un campo de lodo y con una explosión. ¿Quemar las raíces expuestas? Eso hicimos usted y yo en Francia. Pero al oír hablar a ese hombre, Moseley, ve otra guerra que crece. Y usted ve exactamente lo mismo que yo. Por eso se le opone. Sí. Misterio resuelto. ¿Cuál es su estrategia? Es mejor que no la sepa. Piensa quebrantar la ley. Necesito dormir. Dijo que no dormía. Dije que sufría de insomnio. Igual que yo. Igual que yo. Señor Shelby. Le puedo asegurar que allá en Flanders, usted bajo tierra y yo arriba, buscábamos el mismo fin. Estamos en la misma situación aquí en Westminster. Haga lo que tenga que hacer, señor Shelby. Y si necesita algo, llámeme. Algunas veces, algunas noches. No veo la razón de seguir con todo esto. Esa es vieja rutina. Saco un puro. Y una hora después, quiero otro. En ocasiones, el puente entre horas es demasiado frágil. Pero úselo. Una tienda. Luego un bote. Luego una casa. Ahora una mansión. ¿Eso es algo? ¿No lo cree? Sí. Eso es algo. Por cierto, ¿usted asesinó a ese hombre de inteligencia de Ulster? Olvidé su nombre. Mayor Campbell. Sí. Sí. No. Fue mi tía. Debería venir a Birmingham más seguido y pasar una noche con su familia. Suena interesante. Sí. Nos gustaría. Nos gustaría. Gracias. 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 Gracias.